y la volteamos para hacerle aquí si creen que ya está muy sucia pues la volvemos a doblar y le damos otra vez con un lado para el polvo que si ven, si ven aquí mira de por si que ya están manchadas miren y luego le damos con la toalla mojada pues se va a quedar aquí todo todo manchado así que le damos aquí y la volteamos y le damos y le damos siempre le paso yo una mano así para chequear que ya no tenga polvo asegurarme que esté limpio luego me voy a lo pecerado de acá se me olvidó mi mi limpiador yo una vez le voy a pasar aquí que si quedó polvo una pasadita aquí este de aquí está sin ultra nunca se ensucia pero hay que darle una pasadita al polvo y nos venimos nos venimos para aquí este de aquí le vamos a poner un poquito nomás una media pasadita nomás una media pasadita nomás voy a poner estas manos me van a tener moviendo 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 ay no me quieren saludar estas manos que pasó chiquitas porque no me quieren saludar que tengo abajo una pasadita una pasadita una pasadita y una pasadita se cayó la pluma la levantamos nos venimos para acá otra vez otra vez la volteamos la toalla la volteamos la toalla con los secos le damos aquí y luego la volteamos con lo mojado para acá así va quedando limpia la mesa vamos a dar una pasadita